¿Qué es el niño? 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 A esos muchachos los tocó a una persona, entonces como yo quería entrar, yo estaba en el baño, y la madre estaba en la cama, y estaban haciendo algo, y más grandecito, lo dijo salir para la calle, entonces uno en la pasola y se lo llevó, y el más grandecito entró entonces, y dijo chocaron a Dairon, chocaron a Dairon, y cuando yo salí, el niño estaba tirado en la calle, yo lo agarré y lo entré para la casa, porque la mamá lo cheque, y cuando yo salí a hablar con las personas que lo atropelló, ellos estaban montados en la pasola, diciéndole a los otros acompañantes, diciéndole, muéntate, muéntate, yo dije no espera, vamos para el hospital, tú tienes que llamarme para el hospital con él, para que hablemos allá, entonces ok, cogí el niño, me fuimos para el hospital, y cuando llegamos al hospital, los médicos están chequeando, y cuando vamos a hacer las autorizaciones, cuando vamos a hacer la placa, que van a hacer en la cabeza, ahí en todos lados, él me dice, que coja el número, que hoy en la mañana, iban a hablar para recibir él, entonces bloqueó la madre del niño, la bloqueó, y yo lo llamé, y le escribí, y también me bloqueó, vio que usted también lo llamó, y habló con él, y cuando usted hablo del caso, también le pongo la llamada, entonces, yo quisiera que él se aparezca, y que dé la cara, y que resuelva, para no poner esto en manos de la justicia, porque si lo pongo en manos de la justicia, le va a ir peor, y aparezca. ¿Qué le pasó al niño? El niño tiene, lo que le dicen en la cabeza, un trauma en la cabeza, en la parte de arriba, tiene esta parte de aquí, traumada también de golpe, y la muñeca aquí, se le subió para arriba, se le rompiendo. ¿Y qué edad tiene el niño? El hueso, la ruptura tiene como siete, tal que las rupturas se dividen como en partes, tiene como siete veces dividido el huesito. Anoche lo operaron, pero no fue una cirugía profunda, fue una cirugía para ver si el brazo se le recupera, que lo tienen en observación en el hospital, si no se recupera, pues van a hacer otra cirugía más profunda. Una pregunta, en la casa, el joven venía a alta velocidad. Mira, yo estaba en el baño. ¿Verdad que sí? La mamá, está en la habitación, y mandó el más grandecito a que saque la basura. Él, le dice a ella, ella habló con ella hoy en la mañana, ahora, anoche no hablaron eso. Él le dice a ella, hoy en la mañana, que, él le puso un pantaloncito al niño, para sacar la basura, con el chiquito, porque él tenía miedo, él tenía miedo de ir a llevar la basura solo. Entonces, estaban cruzando la calle, pero yo no me estaba dando cuenta, él estaba en el baño, la mamá estaba en la cama, porque era el grande, que iba a sacar la basura, el grandecito. Entonces, el grandecito, sacó al chiquito. ¿Y qué edad tiene el niño? El niño tiene 3 años, 3 años. Entonces, el que lo chocó, me bloqueó a mí, bloqueó a la mamá, y te lo llamó también, y no tiene bloqueado todo el mundo, no quiere responder. ¿En qué sector fue eso? No me sé bien el nombre del sector, porque yo se me voy por ahí, salí de Villa Tapia, antes de llegar a Montecito. ¿Qué día fue eso? Después del Politécnico, anoche, a las 9 y 50 más o menos. ¿Ustedes viven en la pista? En la pista vivamos, en una casa. ¿El nombre tuyo? El trayecto Villa Tapia. Ajá. ¿Y ese niño salió de pronto ahí? Sí, como te digo, la mamá mandó el grandecito a sacar la basura, y él, a escondidas de la mamá, impulsó al chiquito a que le ayude, a cruzar las calles. ¿Cuál es tu nombre? Y traje gomas.